Canta conmigo linda, yo soy azul, tu rojo, tu cosa amarilla Ok Es que tarde en la cita estaba con la rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, te doy chuki Tú eres deliciosa, como una cookie Hoy estoy a fuego, te doy chuki Tú eres deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy rulin No besamos, pero estamos homie Tú eres linda, yo estoy rulin Nos besamos, pero somos homie Tú eres linda, yo estoy rulin No besamos, pero estamos homie No besamos, te doy chuki